Francisco Chito Rodríguez ya entrena fuerte con los Leones de Yucatán y quiere alzar el título de la Liga Mexicana de Béisbol. El oriundo de Mexicali, Baja California, se integró a la pretemporada Melenuda y de inmediato se puso a trabajar junto con el resto de sus compañeros, teniendo muy clara su meta en la cueva como parte de un muy bien reforzado staff de Picheo. El Picheo siempre ha sido una de las cartas fuertes de los Leones en los últimos años. El año pasado Negrín tuvo una tremenda temporada lleno personal, voy a venir a aportar la experiencia y toda la euforia que le aplicamos al juego cuando me toca ingresar. Pienso que este año nos irá muy bien y esperemos que el resto del equipo haga su trabajo para conseguir el objetivo, señaló el béisbolista. Con experiencia en grandes ligas y destacadas temporadas en el mejor béisbol mexicano, Chito quiere seguir mostrando su potencial en la loma sabiendo que Yucatán tiene una gran afición béisbolera. Rodríguez reconoce el gran esfuerzo que hace la directiva por tener una plantilla de alto nivel que cada año sea protagonista y compita por el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. El trabajo en oficina es de reconocerse, es muy notable que ahora se tenga un equipo reforzado aun cuando se creía que no podía reforzarse más. Es un equipo muy fuerte que puede llegar más lejos que el año pasado y nosotros venimos con toda la actitud para lograr el campeonato, agregó el deportista. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision. Gracias. Gracias. Gracias.